Hola a todos, aquí Rangu después de volver a empezar este mismo vídeo. Por fortuna no había avanzado, es que os explico. Pazos me había dicho ayer que a lo mejor necesitaba ayuda para decorar su tienda en Minecraft. El pobre no debe haber visto la mía. Entonces yo le dije, sí, claro, yo te ayudo. Pero al llegar más o menos la hora de grabar y eso, le dije, mira, ¿necesitas ayuda todavía con lo de la tienda? Porque yo si no necesitas ayuda me pongo a grabar, que no me queda Pokémon básicamente, necesito grabar. Y no me contestaba y pasaron unos 20 minutos o algo así y dije yo, vale, debe ser que está con otra cosa o lo que sea. Entré en Discord que decía no sé quién jugando a Minecraft, no sé quién jugando a Minecraft y él no me salía nada. Dije yo, va, está haciendo otra cosa, está fuera de casa, pum, grabo Pokémon y todo perfecto. Y nada más hacer la presentación me llega el mensaje de, ah, sí, pues necesito no sé qué. Y yo, mierda, dejé de grabar, le contesté, pero aparentemente no necesitaba mi ayuda. Así que estoy volviendo a grabar el inicio. ¡Hola! Por lo menos ya sé que tengo que ir al lago Veraz. Lo pone aquí, ve al lago Veraz. Lo vi antes, tengo memoria. Venga, lo que no sé es dónde estoy, creo que estoy en el juego del principio. En el principio del juego y el lago Veraz era donde nos dieron al Pokémon. Ahí estamos, ahora ya verás. Genial, tengo a los Pokémon curados, ¿importa realmente? Vamos a cambiar, voy a llevar de primero a... ¡Ay, es verdad! Pachifista tiene el objeto. Se lo vimos hace un millón de años, pero se me olvidó. Venga, vamos a llevar de primero a Pachifista. No, no, es que Blissey tampoco tiene ataques. ¡Uy, es verdad, que me dijeron una cosa! Se me olvidó. Bueno, pues entonces vamos a hacer eso primero. ¿Os acordáis de Ciudad Rocabelo? Pues agachate y conoce el o... Vale, ¿dónde estaba? Rocabelo. Vale, pues tenía un centro comercial en el que aparentemente no entré. No tengo recuerdo del centro comercial. Recuerdo haber oído a gente hablar del centro comercial, pero no recuerdo entrar. Así que probablemente es cierto que no entré. ¿Dónde está? Tiene que ser un edificio grande. No, ¿sabéis qué? Me quiere sonar el haberlo visto. Más arriba. Por aquí a lo mejor. De hecho, probablemente sea ese de ahí. ¿Esto es el centro...? Sí, ¿no? Centro comercial de Ciudad Rocabelo. No llegamos a entrar, ¿en serio? Soy lo peor. No tengo memoria. Pues no, creo que no llegamos a entrar. He confeccionado unos sellos inspirados en el Pokémon de cierta entrenadora que ha pasado por aquí. Eso es un sujetador. ¿Qué me dices? ¿Te interesan? No, bueno. Eso ya se espuma. Pilluela era de Hot Tab. Vale. Aunque los puedo usar, la verdad. Para Weasel. A ver. Pokémon. Bueno, que ya no es Weasel. Ahora es Floatzel. Geno. No. ¿Dónde se hacía? Decorar cápsulas. Vale. Voy a colgar sellos. Vale, entonces tenemos sello espuma, sello espuma B y sello espuma D. Las pompas rosas no creo que sean muy del rollo, pero... Pompas azules. Algunas pompas azules. Pues a ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer que haya... Muchas pompas azules como viniéndole de abajo. Vale. Y luego, menos pompas azules de la zona superior. Vale. Por ejemplo... Así. ¿Qué tal? Vale. ¿Algo más? ¿Que le pueda quedar bien que tengamos? Llamas azules, no. Confeti azul. Vale. ¿El agua es azul? No, pero en los juegos sí. ¿Qué tal? Sello fresco. Un agua refrescante y envolvente. Pues... Venga. A ver qué tal le queda. Vale. Asignar Pokémon. ¿Le puedo asignar a varios Pokémon el mismo? Entiendo que no. Geno. Confirmar. Mea. Cuando lo saquemos la próxima vez, intentaré acordarme de... Mira, normalmente voy haciendo pruebas y tal, pero esta vez lo he dejado así. Vale. ¿Tú qué vendes? En mi cuerpo. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo. Uh. Hay buenas pociones y todo. Tengo 60.000. No voy mal. Creo que había una ropa que quería comprar, pero ya no recuerdo cuál era, así que no la querría tanto. Vale. ¿Y esta qué vende? Pokéballs. ¿Ya puedo ayudarte? Pokéballs, Super Bowl, Ultra Balls. Tengo 10. Cuerda huida. Tengo 4. Repelente máximo. Tengo 0. Pero pues vamos a aumentar la cantidad rápidamente. Venga. Vale. Perfecto. Seguro que tienen algo bueno a la venta por aquí. Me encanta la formalidad, que se respira el aire en los centros comerciales. No, es COVID. Perdón. En este establecimiento se preocupa mucho por su clientela. Ya lo verás tú mismo si te conviertes en asiduo. No, yo utilizo condón para evitar eso. Bienvenido al centro comercial de Ciudad Arrocabelo. ¡Agáchate y conocelo! Joder, putos turistas. Mola que hay ascensor y escaleras mecánicas. En caso de incendio, todas las salidas son peligrosas. Voy a darle más PS a mi Kriketot. Eso es lo que le falta para ser un gran Pokémon, ¿verdad? ¿Verdad? Se supone que esa bebida debería aumentar sus puntos de salud, ¿no? Tenemos una promoción de aplicaciones para el Pokerreloj. ¿Puedo añadirte gratis la aplicación Contador? ¿Te interesa? La verdad es que no. ¿No te interesa? Bueno, vuelves a cambiar de opinión. Estaría bien coleccionarlas todas y tal. Pero, pensadlo. Solo hay un puto botón. Juraría que en Platino lo habían arreglado y había dos. Pero aquí solo hay uno. Entonces, cada nueva aplicación que no necesito es una más en el grupo al que le hay que dar una y otra y otra vez lentamente. Porque no te vayas a saltar el que quieres. No puedes volver atrás. Joder, ya tengo un montón. Esta es la única que realmente voy a usar. Así que, tener más es totalmente contraproducente. Venga. Si viene alguna que quizás pueda llegar a usar, a lo mejor la pillo. Pero, ¿para qué coño quiero el contador, sabéis? Hola, ¿en qué puedo llevarte? Me gustaría comprar algo. Uh, aquí tiene... Vale, vale, vale. Esto es caro y tampoco es que lo necesite, pero es bueno saber dónde está. Y entonces voy a suponer que la otra es la de los ataques X y otras cosas porno, ¿no? Sí. Velocidad X. Eso no es bueno. Venga, vamos al siguiente piso. No, no. Creo que no hablé con esta persona. ¿Tendrán algún vestido elegante digno de una gala superconcursa? Pues no lo sé. ¿Lo tienen? ¿Tienen ropa? ¿Qué recomiendas? Si tu Pokémon tiene problemas para acertar, prueba con una cápsula de precisión X. No, no. No los tiene. Ah, pues entonces no tenemos nada para ti. Vale. Como dijo eso esa chica, pensé que a lo mejor aquí también vendían ropa, como en aquella otra tienda. No, la tienda estaba en esta misma ciudad, ¿no? ¿Es la única tienda de ropa que va a haber? Espero que no. ¿Alan qué puedo ayudarte? Uh, vale, vale. Punta a pie. ¿Punta a pie? ¿Ese cuál era? ¿Golpe bajo? Creo que es uno de los que le... Sí. Creo que es uno de los que les cambiaron el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo cuál. Punta a pie. Ataque rápido dirigido a los pies del objetivo que le hace perder velocidad. Ah, no. Terra temblor. Sacudida sísmica que afecta a los demás Pokémon adyacentes y también reduce su velocidad. Ida y vuelta. Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. Esta me interesa. No sé si algún Pokémon de mi equipo la puede aprender, pero quizás Pachirisu sí. Y estaría guay tenerlo en ese caso. Y si no, pues mira, da igual. Solo cuestan dos mil, así que... Faso tortazo. Nada. Descanso. No es mala. Igual para Blissey estaría bien, ¿eh? Protección. Velo sagrado. Reflejo. Pantalla de luz. Sustituto. Un Blissey con sustituto. Pantalla de luz o una de estas. Un refle luz de objetos. Y... Y un tóxico y un descanso. Rompe. Aguante. Avivar. Danza. Uh, danza espada. Me lo voy a pillar. Igual alguien de mi equipo lo puede aprender. Probablemente no. Pero igual alguien de mi equipo lo puede aprender. Vale. Doble equipo. Destello. Vale. Y entonces esta, ¿qué vende? Alan, ¿qué puede llevarte? Ah, más MTs. Supongo que la otra tenía las más técnicas y tal. Y esta vende las más tochas. Porque esto es llamarada. Llama intensa que chamusca y puede causar quemaduras. Trueno. Ventisca. Si tiene rayo hielo, se lo pillo. Si tiene Ventisca, probablemente se lo pille también. Necesito irle poniendo hielo a... A nuestro compañerito. Onda certera. Lanza... Uh, mira, lanzallamas. Uh, creo que no tengo a nadie que aprenda. Bueno, espera. Creo que Blissey aprende lanzallamas. Rayo. Pues... Me lo voy a pillar. MT13. Ese es rayo hielo. No le voy a poner rayo y rayo hielo a Blissey. Sería muy redundante porque ya lo tengo en el equipo. Pero genial. Perfecto. ¿Qué más hay? Rayo solar. Psíquico. Me lo voy a llevar porque creo que nadie de mi equipo lo puede aprender. Pero como pueda alguno me arregla la vida. Brillo mágico. A lo mejor Blissey me aprende esto, ¿eh? Vamos a llevárnoslo. Ya os digo, están baratas, así que... Girobola. Giga Impacto. Hiperrayo. Tengo alguien... A ver, tengo buen ataque, pero... Uf, como para usar un Giga Impacto... Nah... No pena no tener tóxico, ¿eh? Haría cosas con Blissey y tóxico, quizás. Vale. Vamos a mirar qué cositas podemos hacer con lo que acabamos de comprar. Bolsa. Vale. Brillo mágico. Bien. Sí que puede. Es un buen ataque, es un buen ataque. Usar. Continuar. Continuar. Tener un ataque de tipo Hada es buena cosa. Vamos a quitarle entonces el voz cautivadora, que está bien, pero... ¿Sabéis? Sí. Es mucho mejor este. Aprendió brillo mágico. Genial. Psíquico. También puede aprender psíquico. Ojo. Tengo... A ver, ¿qué tengo que podría funcionar como psíquico? Psíquico lo usaría contra, por ejemplo, lucha. Para lucha tengo a Vespiquín con volador y a Cominiños con volador. Psíquico lo usaría también contra veneno. Para veneno no tengo... Ah, bueno, tengo tierra en Jackson y para decontar. Podría estar bien, pero... Estoy cansándolo, ¿eh? Porque también tengo el lanzallamas, que se lo quería enseñar porque no hay Pokémon de fuego en esta generación. La verdad es que contra los bichos ya voy bastante bien servido, contra los plantas voy bastante bien servido. No tengo nada muy bueno contra hielo, ¿verdad? No, no, de hecho hielo es una de mis grandes debilidades. Pues se lo voy a dar. Vale. Sí. Puedo aprenderlo todo, básicamente. Pues le voy a quitar al final el copión. Me habría gustado usarlo alguna vez y que fuera gracioso. Pero siendo realistas no creo que fuese a ocurrir. Lanzallamas. Y ahora... Uh, Jackson puede danza espada, ¿eh? Sí, pachifista puede aprender ida y vuelta. Vamos a hacerlo. Le voy a quitar el ataque rápido. Vale. Fuera ataque rápido. Y ahora cuando lo quiera cambiar, dependiendo de la situación, pues a lo mejor me conviene más un ida y vuelta que lo otro. O ya que es eléctrico, ¿sabéis? Contra un planta o algo así, hará pupita. Danza espada. Creo que se lo voy a enseñar. ¿Estaba bien lo de ser mixto y tal? No, no, no quiere... El que sí, gracias. Uh, iba a tenerlo mixto, pero me parece que ahora mismo todo lo que tiene es físico. ¿Me equivoco? Su ataque es 108, su ataque especial es 76. Y tiene terremoto, hoja afilada y megagotar. El megagotar no está mal, pero siendo sincero, no lo uso mucho. Entonces, quizás estaría mejor. A ver, estaría muy bien si tuviese sol, usar desarrollo y subir el ataque y el ataque especial dos niveles. Pero nunca va a haber sol. Seamos, seamos francos. El danza espada casi me renta más. Sí, porque no sé ni si aprende otro ataque especial bueno siquiera. Y la diferencia entre el ataque y el ataque especial que tenemos ahora mismo es bastante tocha. La recordaba menor. Así que me voy a quedar con el danza espada. Así de un solo turno me subo dos niveles el ataque. Y luego a base de terremotos se le acabó, se ya. Confiado en que G no lo pudiese aprender. No os voy a mentir, pero por desgracia no. Venga. Pachifista. Vale, y le vamos a dejar. Onda Voltio me ha dado un buen servicio, no os voy a mentir. Pero a estas alturas 60 de daño. No sé hasta qué punto. Venga. Rayo creo que ahora hace 90, así que... Rayo. Pero sí que me ha servido, ¿eh? Porque ha habido varios que se ocultaban y tal. Bueno, se ocultaban, aumentaban la evasión y tal. Y eso molestaba. Venga, rayo hielo. Se lo voy a dar a Geno. Que no es que tenga un ataque especial brutal, que digamos. Pero bueno. La idea es usarlo contra dragones y ese tipo de cosas. Un dragón en concreto que me selló que tiene... Que tiene... Un por cuatro con el hielo. Vale. Entonces creo que el ataque rápido es lo que más igual me da. Así que fuera. Hielo tiene como un azul muy azul, ¿no? Debería ser un azul un poquito más celeste. Igual ese es el de los ataques voladores. Rayo hielo. Genial. Y ahora tenemos el psíquico. Foco resplandor que no lo aprende nadie, tristemente. Pues... Se lo podría enseñar a Comeniños en vez de a Blisillón. Estaría bien cuando me enfrente un veneno saco al fantasma que no le puedo hacer prácticamente nada. No sé si hay muchos venenos, la verdad, aquí. Pero... Sí, ya sea un veneno o sea un... Un... Un lucha podría sacar muy fácilmente a Comeniños. Lo que pasa es que Comeniños ya tiene contra un lucha. Pero... Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. A ver. Vamos a ver las diferencias de stats. A ver. A ver. El ataque especial es 89. Vale. Y el ataque... Qué forma de... Vale. Y el ataque especial de Blisillón es... Teniendo en cuenta que tiene menos nivel... 64. Es que no hace daño ya. O sea, esto no es la primera generación. Tenemos Bola Sombra, que es bastante potente. Tenemos... Brillo Mágico, que es bastante potente. Lanzayamas, que es bastante potente. Onda Voltio, que no es muy potente. La verdad es que no lo es. Podría haberle puesto... Rayo. Tengo aquí rayo. O sea, puedo comprar otro rayo tranquilamente. Ya está. Estoy dudando. Estoy dudando muy fuerte en qué hacer. Porque tampoco quiero ser extremadamente redundante. Pero sí que estaría bien que pueda hacer cosas. También es verdad que este ataque... Se lo voy a acabar cambiando por algo que le dé... Vida. Seguramente. Y el Bola Sombra tampoco es que me interese tanto tenerlo. Solo que es buen daño. Es decente. Estoy pensando que le voy a dejar el Psíquico a... No, no, no. No. No aprendo al Psíquico. Creo que le voy a dejar el Psíquico a Comeniños. Que no tiene muchas cosas ahora mismo, la verdad. Psíquico. Usar. ¿Verdad? Es como que solamente tiene... Ataques de fantasma. Creo recordar. Golpe fantasma, vendetta, infortunio, Bola Sombra. Ahí lo tenéis. Lo suyo sería enseñarle... ¿Cómo se llama, hombre? Enseñarle... Fuego Fatuo. Pero bueno. No lo tengo en mala combinación con Pachirisu. Porque Pachifista te hace un moflete estático y luego el infortunio. A ver. Bola Sombra es especial. Y su especial es un poquito más que su ataque. Golpe fantasma es físico, pero está muy bien. Porque es 90. Es un poco más. Se compensa. Vendetta es un poco meh. La verdad. A ver, es siniestro, que no está mal, ¿no? Pero... Contra psíquicos... Pero contra psíquicos ya tengo fantasma. ¿Contra qué usaría yo vendetta? Contra fantasmas ya tengo fantasma. Creo que le voy a quitar vendetta. Venga. He cambiado un siniestro por un psíquico. Eso tiene que ir en contra de alguna ley. Vale. Pues... Me parece que nos vamos a ir así. Uy. Chicos. Esperad. Luego esto lo tendré que quitar en edición. Espera acordarme. Como no me acuerdo, yo veréis que risa. ¿Tú qué te cuentas? El otro día en el que envié Pokémon con un amigo le pedí que me enviara un Machop. Porque, joder, ¿cómo me ponen esos músculos? Pero me llegó otro Pokémon. Ah, claro. Porque evolucionó en Machamp. ¿Qué Machamp ni qué hostia? Era un Metapod que se llamaba Machop. Oh. Pues tenía un ordenador menos potente. Y entonces me costaba más renderizar vídeos largos. Cuando hablo de vídeos largos, hablo de vídeos de una hora, dos horas. Que ahora son un poco vídeos normales. Pero en aquella época eran largos. Entonces, por ejemplo, Fenix Ride y estas cosas. Si los intentaba renderizar enteros, no podía. ¿Vale? El ordenador petaba y me salían fatal. Y se perdían frames. Y el audio se desacompasaba. Era una mierda. Entonces lo que hacía era. Lo renderizaba en varios vídeos pequeñitos. Los subía todos a YouTube en oculto. Y con el editor de YouTube los podía unir. ¿Qué pasa? Que luego debieron ver que la gente lo usaba para hacer compilaciones de 10 horas de canciones y mierdas así. Y quitaron la opción de hacer cosas de más de dos horas y luego de más de una hora. Y para unir algo para que sea más de una hora, pues ya lo hacía yo mismo con mi PC. Y ya estaba. ¿Sabes? Ese límite aún estaba. Y poco a poco fue perdiendo funciones. Fue perdiendo funciones. Y ahora ya no puedes de ninguna manera cortar un segmento de un vídeo. Si quieres... Bueno, sí que se... Espera. Igual lo intento. Porque te dejan cortar del principio. Pero a lo mejor... A lo mejor... Tengo el recuerdo de intentar un día cortar algo del medio y que no me dejaba. Pero a lo mejor lo intento. En fin. ¿Tú qué te cuentas? No sé qué tienen las MT que me enamoran. Podría pasarme el día entero mirándolas. El problema es que cuando hago algo... Es usted muy raro, caballero. Cuando le hago cualquier cosa al archivo del vídeo, después, si dura más de 23 minutos... Lo descubrí con Rangujar. Lo descubrí con Rangujar. Si dura más de... Uy, qué miedo. Si dura más de 23 minutos, se empieza a detener el vídeo. O sea, a partir de cierto punto, se vuelve loco. Que tú subes un vídeo de 22 minutos y va bien. Subes uno de 23 y a partir de los 18 minutos empieza a congelarse la imagen. Es muy raro. He cambiado el bitrate, he subido, bajado. He cambiado el tipo de cosa. Que si MP3, que si el KM no sé qué. Todo. Pero siempre me lo hace. Está loco. YouTube me odia. Ese chico aún no tiene ningún Pokémon, así que pretende entrenar a su sombra. Lo único que me ha funcionado es bajarle los FPS, por algún motivo que no entiendo. En vez de a 60 FPS, ponerlo a 50 y... No, ¿qué era? A 50 o algo así. Y ahí me lo acepta, pero me da rabia que se pierda en FPS porque sí. Así que pretende entrenar a su sombra. ¡Qué patético! Vamos a reírnos de él. Encima tiene un pelo raro. Si te tropiezas con un Pokémon salvaje, lánzale una Velozbole enseguida. Si el combate se alarga, mejor una Turnobol. ¿Y qué debo hacer si se alarga? Vale, no. Ah, ¿tú qué vendes? Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Déjame pensar. Las peanas diáfanas se venden como rosquillas últimamente. ¿Qué cojones? Ah, las peanas para las bases secretas. No os voy a mentir, yo no disfruté mucho las bases secretas de este juego porque requerían hablar con más gente. Eran más de interacción. Y yo soy un ermitaño. Me gustaron más las de la tercera generación. Aunque me parece que podías hacer algunas cosas por tu cuenta, pero creo que para conseguir las buenas tenías que interactuar con otras personas. Y por eso yo no recordaba al principio que había base porque nunca conseguía nada, porque no interactuaba. La única interacción que hice fue pillar la consola de mi primo para que pudiésemos tener a Spiritum. Y entonces la idea era entrar por turnos. Vale. Uy, cuánto hay que explicarme, hijo de la puta. Vamos a ver primero qué tienen aquí. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Peana, 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 y fuera. Be gone, Thot. ¿Y tú? Ah, menos mal que lo han repartido en dos señoras. Pues veréis, la forma original de conseguir a Spiritum, que es un Pokémon bastante rarito, que es una piedra en la cual se han unido un montón de espíritus vengativos malvados. La forma de conseguirlo, y el tío pesa como 128 kilos o algo así creo que era. Y la forma de conseguirlo era haberte encontrado con 128 personas en el subterráneo. No como ahora, que tenemos online, sino en el local. Bueno, igual tenía uno online. Yo en aquella época creo que no tenía internet. Entonces, lo que hice con mi primo en uno fue decirle, hey, nos turnamos porque funcionaba con la misma persona cada vez si cerrabas la sesión. Nos turnamos, yo entro en la tuya, tú entras en la mía. Yo entro en la tuya, tú entras en la mía. Hice el, no, paso, que es muy aburrido. Hazlo tú. Y entonces me dejó a mí para que entrase y saliese yo una y otra vez. ¿Qué pasa? Que al hacerlo así, y eso no lo sabíamos, al hacerlo así solo me estaban contando a mí. Y a él no le contaron, entonces él no tuvo al Spiritum. Pero ¿sabéis qué os digo? Si me tuve que comer yo a la mierda de hacerlo, pues se lo merece. ¡Nuno! Te lo mereciste. Y costó un guapo, pero básicamente fue la única interacción que tuve. ¡Yo solo con otra consola! Así que, sí. Ya he terminado mis compras por hoy, me tomaré algo y desclosaré un rato. Pero sí, había más base secreta de la que hay ahora, la verdad. Es un poco triste lo de que... Nunca entenderé, ¿vale? Lo de las estatuas. Entendería mucho mejor que hubiese alguna que ha sido, yo qué sé, medallas que pongas en una pared o algo así. Y no sé, cualquier otra cosa, tío. Lo de quitar funcionalidades en un remake. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un par de gemelos muy gordos abrazándose en cucharita por detrás? Hola, joven entrenador. Déjame que te regale una Toxie Estrella. Porque tu hermano es muy tóxico, que se me ha puesto violento automáticamente. Si un Pokémon que no lleva ningún objeto golpea a otro que lleve una Toxie Estrella, esta se adhiere a él y lo debilita poco a poco. Y si el que lo lleva es veneno, no se envenena, que es la clave. Un par de hombretones charlando animadamente. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Hola, señora. Llevo años comprando aquí, así que me consideran una buena clienta. ¿Habrá alguna azotea o algo? ¿O un subterráneo? Hola, gracias por comprar en nuestro establecimiento. ¿Alguna planta deseas ir? Si no hubiera comprado nada, no me habríais dejado entrar. Planta baja. ¿Cómo no? Bajando. No le ha dado a ningún botón. Planta baja. Medicinas y objetos imprescindibles para cualquier aventura. Pero, ¿cómo ha...? No le ha dado a ningún botón. Bueno, yo me voy. Tengo miedo. Vale. Pues me parece que ya hemos visto el sitio y la verdad es que fue bastante útil venir. Venga, ahora sí que sí. Pokémon... No, 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 no. Meceorvida. Vuelo... 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 A casita. Venga. Pueblo Javerde. Me molaría que... ¿Ha pasado por detrás del edificio? Me molaría que... Que... El Pokémon que te ayuda fuese correspondiente a la zona en la que estás, ¿sabéis? Pero el hecho de que sean los más genéricos que habría usado todo el mundo no me parece mala idea. Puestos a... A tener menos tiempo para programarlo o lo que sea, ¿sabéis? Que Bidouf lo haga casi todo, me parece un buen detalle. Se está bien traído. ¡Ja, ja, ja! El profesor trabajaba con el Equipo Galaxia desde el principio. ¡Lo sabía! Se lo contaré a mi mejor amiga, Maya. ¡Ah, Ragu! Llegas justo a tiempo. He disfrazado a Maya de Equipo Galaxia. La ves, que está guapa. Me ha puesto un calcetín en la entrepierna. ¡Ah! Para que parezca que tienes paquete. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Perdón. Eh... Esos malvados del Equipo Galaxia buscan al Pokémon legendario. ¡Tienes que ayudar a Maya! ¿Me prestas tus calcetines? ¡Ay, qué le pasa a este vejistorio! ¡No deja de ponerme el calcetín en la entrepierna! ¡Ay, mierda, claro! Tiene sentido que peleen conmigo. No sé por qué. En mi mente no íbamos a pelear. Solo íbamos a avanzar. Lo siento, pero nuestra misión es detenerte. Para ganar tiempo. ¿Sabían que yo iba a venir? Debemos tener control absoluto sobre el mundo. Solo así podremos traer la paz. Hay muchas menos... Eh... Miembros femeninas de las que yo recordaba en este juego, ¿eh? Les pongo muchas veces voz aguda pensando que ya era una chica, pero casi siempre son chicos. Es de las poquísimas chicas que hemos visto en el Equipo Galaxia. No hay paridad. Ya verás cuando los pille el gobierno. ¡Venga! ¡Vamos allá! Entonces... Tienen tres. No es gran cosa. Hay un bicho. Pues perfecto. Voy a utilizar... Ah, vale. Iba a usarla solo contra el glamiado, pero vale. Vamos a utilizar lanzallamas. Así lo estrenamos contra... Es un Silcone. Me acabo de dar cuenta de que no estamos en el principio del juego. Estamos en un punto en el que llevar un Silcone no tiene demasiado sentido. En fin, da igual. Vamos allá. ¡Mira qué feliz! No sé si es normal estar tan feliz al echar fuego. Eso solo se lo he visto en Kiara hasta ahora. ¡Venga! La primera muerte de Blisillón. Un enemigo completamente atado y tirado en el suelo. Cruel, pero comprensible. Venga, otra hoja afilada. Nos cargamos a uno ya. Y al otro le haré... Pues lanzaremos igual. Es una pena no tener... Ah, bueno, espera. Me parece que brillo mágico tenía... No me acuerdo. Ah, vale. Pues no hizo falta. No sé si no tengo algún ataque más fuerte que otros. Es una pena no... A ver, tengo el hiperrayo. Que es especial y normal, ¿no? Haría daño, pero... No sé. No sé si me... A ver, no lo tengo. Lo podría comprar. No sé si me renta poner el hiperrayo a Blis. Sí, sinceramente. Vale, ahí está el Golbat. Pues contra el Golbat sí que tenemos cosas. A ver, vamos a hacer... Pues otra hoja afilada. No, venga. Voy a hacer un Megatar. Contra el Glamiao. Que no sé por qué tiene un Glamiao, pero vale. Y tengo el Onda Ball, tío. Que, a ver... Son solo 60. Pero por 1,5, ¿sabéis? 6, 7, 8, 9. Serían 90. Bueno, el mismo daño que lo estamos haciendo con las otras, la verdad. Rápido e ineludible. Puede quemar. Puede quemar. Ouch. No se ha notado demasiado, pero ouch. Ahora recupera la vida. ¿Y qué tal el golpe? Ese no. Ese no. No te preguntaba a ti eso. Me hace gracia que el Golbat haya atacado más tarde. Que el Glamiao. Uf, qué poquito le quitó. Pues ahora sí que sí. Vamos a hacer un hoja afilada. Nos terminamos de cargar al Glamiao. Y no sé. A lo mejor no se calcula exactamente así. Vamos a probar si... Si lo eléctrico... A ver, en el peor de los casos, Lara lo mismo. Bueno, en el peor de los casos, Lara menos porque se calcule de otra forma distinta a la que estoy pensando. Pero... A ir afilado. No debería hacernos mucho, igual que la otra vez. Ambos somos bastante defensivos. No sé. Diría que le ha quitado más, pero igual le ha quitado lo mismo. Uy, aún le quedaba uno. Eso me pensaba que ya habíamos terminado. Cuidado de no usarle a este Megagotar, que me parece que tiene la cosa de que al absorberle te envenena. Pues estoy por usar terremoto. Lo que pasa es que Blissey no lo aguantaría bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer terremoto, que no le va a dar al Golbat. Y voy a cambiar. ¡Adelante, cominiños! Vale. Así el Stanky este ya. ¡Adiós! Está muerto. Vale. Y cuando solo quede el Golbat... Hombre, no somos más rápidos, eso sí. Al Golbat le vamos a dejar atacarnos un turno, pero bueno. No quería que me envenenase a nadie tampoco el Stanky. Vale. Colmillo veneno. ¡Soy fantasma! Es que es un pez así de grande. Realmente le demos con lo que le demos. Ya está muerto, no le queda casi vida, pero bueno. ¡Psychico! Tengo todos mis ataques de tipo fantasma. ¡Venga! Debería enseñarle vuelo. Realmente debería enseñarle vuelo, pero bueno. ¡Perfecto! ¡Ah! Pues me parece que había otros dos encima de estos. Ya verás qué risa. Esta derrota también entraba en mis cálculos. Nada, ¿a quién pretendo engañar? Eres muy joven para comprenderlo. Espera, ¿era algo sexual? Esto es vuestro fetiche enfrentaros a mí y hacerme perder tiempo. Nadie evitará que nos hagamos con los tres Pokémon de los lagos. Yo no había ido a uno ya para evitarlo. Ah, no, llegué tarde, creo, o algo. Ya es tarde, el jefe puso en marcha el plan de los tres lagos hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué estáis ahora aquí? ¡No lo entenderías! ¿Eso también era sexual? Nuestra labor ha ido avanzando mientras vosotros permanecíais ignorantes. ¡Ja! Para que sepas, yo sigo siendo ignorante todavía. Pues sí, hay otros tipos ahí delante. ¿Puedo evitar la hierba? Uy, todo sale por dentro. No. Bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Pondré a tus Pokémon en órbita. Si esta misión tiene éxito, tendremos unos incentivos bien jugosos. ¡Me vas a comer a mí lo que tengo bien jugoso! ¡Vamos allá! Recluta de Equipo Galaxia y recluta de Equipo Galaxia te desafían. ¿Tendrán nombres de pila? ¿Sus padres les amarían lo suficiente para darles nombre? ¿O la ausencia del mismo explica su situación actual? Vale. Lanza espada. Voy a cargarme al Beautyfly con lanzallamas, muy probablemente. Au. Vale. Básicamente ahora ya no hay nada que pueda resistir un golpe de Jackson, creo. A ver, si es un hoja afilada, poco eficaz o algo así, sí, pero me refiero. El haber subido dos niveles el ataque no va a ser fácil de superar. Va a sacar a Glameau. Venga. No tengo que usar terremoto porque con un hoja afilada, hoja afilada es especial, ¿verdad? Que sí, el físico me quería decir. No es especial y dije, es especial. Y al otro le voy a hacer, pues, lanzallamas. No debería ser un gran problema. Lo físico me afecta mucho más, pero es que tiene tantos PS que... Exacto. Ah, pues mira. Al final... Ah, por el crítico. Ya iba a decir yo, pues al final ni siquiera. Y eso que los ataques que hacen daño a dos reducen un poco su potencia a cambio de darle a los dos. Me parece que cuando solo queda uno sí son potentes como cuando solo atacan a uno, pero no estoy totalmente seguro. A lo mejor depende de la generación. Va a sacar a Glameau. Y no creo que tenga oportunidad de hacer gran cosa, el suso dicho. Hoja afilada. Lanza llamas. Me hace mucha gracia cuando reaparecen los entrenadores y desaparecen. ¡Perfecto! ¿Queda algo? ¡No! ¡Recluta del equipo Galaxi! No era importante. A mí sí que me has dejado fuera de órbita. ¡Me has roto el corazón! ¡Espera! ¡Esto también! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdad! Vale. Lo único que quiero en esta vida es que el equipo Galaxia se vuelva más poderoso. No sé si eso es ser ambicioso o ser muy poco ambicioso. El Pokémon que había aquí ya está en nuestra base, en Ciudad Rocabelo. ¡Ay, si vengo de allí! Es tarde para que alguien como tú pueda hacer algo. Bueno, puedo ir a Rocabelo. ¡Maya, ocúpate! Ya he descubierto dónde se ha llevado el Pokémon. No es motivo para no hacerlo, pero bueno. Drango, el equipo Galaxia y el Pokémon del lago. Yo buscar palabras. Yo no poder. Yo mujer. Te había visto, pero no procesaba que eras tú. Esa cara me trae malos recuerdos. ¡Sí, del Valle Eólico! Ese pequeño incidente me acarrea un montón de problemas. Y fue todo por tu culpa. Bueno, si tú no hubieras secuestrado a aquella gente... ¿Por qué me miras así? ¿Me recuerdas, no? Sí. Chica que no recuerdo. ¿Cómo se llama esa otra chica? ¿Me lo dices a mí? ¿Te enfadarías si dijese que no? Voy a refrescarte la memoria. Soy Venus, una de las comandantes del equipo Galaxia. ¡Ah, la que juega al tenis! ¡Joder! ¿Qué haces tú aquí? ¿Has venido a ayudar a tu amiguita? ¿A mí qué? ¡Oh, sí, sí! ¡Vas a pagar por lo que me hiciste! ¡Esto se acaba para ti! Bueno, después de luchar con Maya estará muy cansada. ¡Sí, respecto a eso! La comandante Galaxia Venus te desafía. Golbat, vale. Mala pareja de baile para el que tenemos de primero. Vale. Por otra parte, los Golbats hasta ahora no nos han estado haciendo demasiado daño, pero sí, va a ser mejor cambiar. ¡Pachifista! ¡Te toca! ¡Venga! ¡Ah, vaya hombre! No me esperaba ese ataque. Justo cuando lo acaba de aprender el propio Pachifista. Bueno, mira. Así está bien porque sabe la teoría, pero ahora ha visto cómo funciona en la práctica, ¿sabéis? Vale. Pues, mira que te digo. Voy a paralizarte para que no molestes mucho. Y así, aunque me vuelvas a cambiar después al otro, sabemos que este está jodido. Vale. Voy a usar Ida y Vuelta. Precisamente para aprovechar el cambio haciendo un poquito de daño. Con suerte no atacará al estar paralizado. Y... Voy a volver a sacar a Jackson. Creo que cambiará a Golbat, pero no pasa nada. Porque en este turno voy a... Mira que bien. Me ha salido redondo. En este turno voy a aumentar radicalmente mi ataque. Una espada. Dos niveles de ataque subidos. ¡Joder! Ni siquiera cambió al Golbat. Estaba convencidísimo. Pues lo voy a volver a subir. ¿Cuándo me ha ido mal por subirle varias veces el ataque a este Pokémon? Yo no puedo recordar ninguna. Vale. Con el ataque he subido cuatro veces. No creo que nadie pueda resistir un golpe. Así que... Allá que me voy. De hecho, primero voy a... ¿Sabéis qué os digo? No le he subido el ataque especial. Con lo cual esto no va a hacer más daño. Pero a lo mejor me las apaño para ir con la vida a tope. Eso estaría bien. Sería útil. Vale. Ahora estoy tentando un poco a la suerte ya, ¿eh? Creo que va siendo... Creo que va siendo hora de atacarle. Joder. Estoy teniendo una suerte con la Paralysis. Después de aquella vez que tuve tan mala suerte. Que no me la creo ni yo, ¿eh? El karma se ha descompensado al final. Vale. ¡Uh! ¡Al ataque! Vale. Vespiquen aprende tres cosas guays. Una que es que van a darle de comer sus abejitas y se recupera. Sus abejitas que no son combi. Yo solo lo digo. Y se recuperan. Tiene al ataque, que es ofensivo. Y creo que hace un buen daño. Y tiene a defender. Que le aumenta las dos defensas. A ver. Picadura hace 60. Y al ataque hace 90. Sí, y suele ser crítico encima. Picadura está muy bien, pero... A ver, no me jodas. Sí. Vale. Y la defender no sé si se lo voy a poner. Quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Porque, oye... Subirle las dos defensas no es mala cosa. El usuario llama a sus súbditos para que formen un escudo viviente. Sube la defensa y la defensa especial. Nunca he usado cuchillada. No sé si lo voy a usar jamás. Es... Venga. Me podría servir el a defender. Vale. Va a cambiar a Golbat. Me quedo. Golbat es muy poderoso, pero es que me he subido cuatro veces el ataque. Aunque sea por cuatro negativo, va a seguir doliéndole un huevo el hoja afilada. Si le doy algún día. Que no estamos en ese plan, aparentemente. Vale. ¿A quién saca? Bronzor. No le voy a hacer demasiado daño. Pero es eso. A ver. Es que es por cuatro, tío. Ahí estamos. Más de la mitad. No es eficaz, pero es más de la mitad. Podría probar con un terremoto, pero creo que va a tener levitación probablemente. Y encima tengo al Golbat detrás. Voy a usar la alza espada. Bien. Bien, 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 bien. Esto es lo que quería. Vale. Tengo el ataque por seis ahora. Incluso el Golbat... Es que al ver que le hacía la mitad de la vida al Bronzor, me dije, al Golbat no le voy a hacer la mitad. Hoja afilada. Vale. ¡Hostia, claro! Al no darle... ¡Uy! No me había dado cuenta nunca. Al fallar, no vuelve. Joder. Esto ya es abusivo, ¿vale? O sea... Yo estoy aquí intentando hacer una estrategia y el juego está en plan de... Creo que eres demasiado tonto para ganar solo. Toma. Que el rival no pueda hacer nada. Y tú hagas el doble de daño. Tranquilo. ¿Necesitas respirar? ¿Quieres que respire por ti? Y me empiezo a hacer el boca a boca. Me ha gustado el... ¿Qué hace al salir? Nos lo terminamos de cargar y ahora solo le queda un golpe más que da. ¡Algo, algo! Y nos lo cargamos. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Hoja afilada. Buen último intento. Pero no cuela. ¡Ay, cabrón! Me tuvo que envenenar. Vale. Perfecto. Mira que bien. La comandante galaxia Venus ha perdido. ¡Y otra vez! Sí. Una y otra y otra vez. Así es Rangoon. No, para. He vuelto a perder contra ti. Primero en el Valle Ólico y ahora en el Lago Veraz. ¿Qué dices del Valle Veraz? Esto no puede estar pasando en la la comandante del Equipo Galaxia. Tranquilízate, Venus. Has hecho lo que tenías que hacer. Tu misión era transportar al Pokémon del agua a nuestra base. Claro, he llevado a mi misión sin ningún problema. Equipo, nos vamos. El jefe nos espera en la base. ¿De dónde? De Cidio Rocavel. ¡Oh, mierda! Los Pokémon de los otros tres lagos están relacionados de alguna forma. Gracias a la admirable actuación de Saturno en el Lago del Valor, apareció aquí una cueva en la que dormía el Pokémon Mesprit. Quizás sacudió con la intención de ayudar a sus amigos. Sea como fuere, no os vino de perlas. Resultó sumamente sencillo capturarlo. Así que ya los tenemos a todos. Mesprit el ser de la emoción, Azelf el ser de la voluntad y Uxie el ser de la sabiduría. ¿Y no visteis a Grobile? Y ahora, espera a ver lo que les tiene reservado el Equipo Galaxia. Espero que no sea un pollón. ¡Ajá! Pasó lo mismo en el Lago Valor. ¿Lo del pollón? El Equipo Galaxia se llevó a otro Pokémon legendario. No sabía... No sabéis lo que me alegro de que no os haya pasado nada al plantarles cara a esos criminales. ¿Pero quién hay en el Lago Agudeza? ¿Qué hay del Lago Agudeza? ¿Estará Marcos a salvo? Ha muerto. ¡Deja de decir que ha muerto y voy a comprobarlo! ¡Joder! ¡Está lejos! Venga. ¿No deberíamos ir a por los Pokémon? Que ya sabemos que están en rocabelo. ¿Qué está retramando el Equipo Galaxia? Tía, ¿en serio no te has entrado? No hay pasaron a los Pokémon que ha secuestrado en los lagos, ¿no? Siempre y cuando no necesiten la piedra roja para vivir. Aunque luego la vuelven a tener, así que no sé. Rangu, tienes que ir al Lago Agudeza cuanto antes. Estoy preocupado por Marcos. Ni siquiera sabéis cómo se llama. Solo le llamáis Marcos. Portobelow Rose. Portobelow Rose. No sé por qué, pero me ha venido a la mente. Igual por Ciudad Rocavel. Joder, no dejo de gostezar. Tengo que dormir más. Esta no es mi casa. Me he acordado en cuanto he abierto la puerta. Claro, porque has visto el interior. Calle, se vieja. Vamos a casita. ¡Mamá! Tengo el Pokémon envenenado. ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible! ¡Llamamos a una ambulancia! Nah, descansa un rato y se le pasa. Pues aparentemente no se le había pasado. Ahora se le habrá pasado. Venga, nos piramos. Entonces quieren que vaya al Lago de la Agudeza. ¿Ese dónde estaba? Creo que no era la zona de nieve a la que todavía no he ido. A ver, aún no es cierto. Vuelo. ¡Uf! ¡Uf! El caminito que me queda. ¡Vale! Pues supongo que iremos a... No sé yo, ¿eh? En Calestis no recuerdo. A ver, según esto sí. Pero yo no recuerdo una salida de Calestis por ahí. Vamos a Betusta. Betusta. No quiero ir yo hasta. Y a ver qué tal. Me ha dado toda la penita el tema de lo de pazos. Yo quería ayudar, pero al final... Justo había empezado a grabar y luego resulta que... En fin. Por aquí... Coño. ¿Por aquí? No. Pero lo parece, ¿no? Ah, pues no. Era un edificio. Me parecía que era el suelo lo que había más adelante. ¿Por aquí? No sé... Ah, coño. Usando el mapa no tenía que usar vuelo. Sí, aparentemente es por aquí, aunque no recuerdo... Vale, por aquí. Por favor, dime que ya me cargue a ese señor. Y... Ah, pues da igual. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora me mira. Venga. Con esa señora creo que no combatí. Vale. Pokémon... Vamos a hacer esto. Como sabe rayo hielo Pues así lo probamos Ah, vale, ya había... Oh, oh, oh Vale, no lleva a ninguna parte Eh... Aún no había avanzado lo suficiente, a lo mejor Vale, vale Aún no había llegado al punto concreto Espero que no sea muy por una cueva, eh Sería una putada Uy, tengo fuerza ya No me acuerdo Me quiere sonar, pero no estoy seguro No Eh... ¿Debería tener fuerza? Es que me quiere sonar que ya he hecho el gimnasio que me daba fuerza A ver, he hablado con todo el mundo, así que... Si la pudiese tener, ya la tendría Vale, entonces... Juraría que desde que el Steel pasaba lo mismo... Vale ¿Dónde me he podido dejar fuerza? Estoy intentando pensar, pero la verdad es que no me acuerdo de dónde me daban fuerza en el original Ni en platino Pero creo que al venir por aquí me pasó lo mismo, ¿no es cierto? Que al... Al entrar en una cueva Me quiere sonar muy fuerte Que al entrar en una cueva No pude Por esto mismo Vale Mira para otro lado Aunque pierda más tiempo me merece la pena Vale Creo que entré en esta cueva y no se podía Que es la misma cueva Vale Vale Me he dejado... Fuerza Mierda He estado volando por ahí Ahora no tengo ni idea de dónde puede estar fuerza Oh, 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 oh Mira, eso está bien traído Antes me salía como... Ve aquí arriba Y tras intentar llegar como no pude ¿Ves? Es así Es así, juego Ahí sí que has sabido tratarme como un niño pequeño estúpido Bien No recuerdo dónde... O sea, claramente por aquí ¡Mierda! Hola, ¿dónde eres? ¿Qué clase de Pokémon tienes? Joder Vale, vamos a ver la cápsula que le pusimos Sabela Pues agachate y conocela Seca a Bidoof Vale No están mal las burbujas Igual un poco abajo A lo mejor debería subírselas algo En fin Vamos a utilizar... En cascada Buah, tiene un montón de Pokémon encima Para perder más tiempo, ¿sabes? Vale ¿Cómo hice para subir por el hueco ese de... De... De tierra Sin... Sin... Toparme con esta chica No tengo ni idea de cómo hice para... Para... Para librarme de... Supongo que estaba mirando hacia otro lado de casualidad o algo O yo me esperé a saber Vale Guau, más Bidoof Qué bien No... No podía tener Un Bidoof de nivel 23 No Tenía que tener Cinco Bidoof De nivel 16 A ver que ahora el Bidoof tampoco me haría nada Pero me refiero Si me hubiera enfrentado por primera vez a ella Vale Me gustaba lo de... Lo del maestro de zona ¿Os acordáis? Lo pusieron en... En... Let's go Eevee Y en... Creo que en Ultrasol y Ultraluna estaba Que en... En las... En... Rutas Había un señor Lo que pasa es que en... En Ultrasol Creo que tenías que cargarte a todos antes o algo así Pero había un señor Que era más fuerte que todos los demás Y que tenía una estrategia de verdad Y sus Pokémon eran fuertes Eso estaba guay A ver, no me habría venido bien Lo de... Lo de combatir contra todos Lo obvio Pero en sí lo de que haya un señor fuerte Es raro que en toda la ruta haya un señor que es fuerte Pero no sé Estaba interesante Te daba un poquito de emoción Y a cambio solía darte una MT o algo chulo O sea, a mí me molaba Hay gente guay como tú No tiene Pokémon guays Es lógico Correcto Cae de cajón Vale Vamos a mirar bien el mapa Porque no sé cómo de abajo está la cosa Ya estoy básicamente ahí Así que una de dos O es dentro de la cosa esta Que espero que no La torre perdida Descanso en los Pokémon Que ya no están entre nosotros Estos dos niños No me tiene sentido que sean Esa chavala No veo que puede tener que ver con nada Pues... Va a estar dentro de la torre Lo peor es que yo Habría explorado esta torre Y habría conseguido la piedra huevo Y todo lo demás Y no lo hice por simple hastío En plan No quiero enfrentarme a más entrenadores Bolsa Antes de nada No estaba en el sitio Que tiene algo Que se parece a un repelente Estaba en otra Aquí Vale Vamos Vale Con tres te voy a tener que pelear He perdido a uno de mis Pokémon Y todo por culpa del equipo Galaxia Espera ¿Te lo han robado o te lo han matado? ¿Cómo se lo perdonaré? Como que me llamo Servando Ah... Haría un chiste con el Ando Pero en serio ¿Te han matado a tu Pokémon? Es como muy chungo, ¿no? Me gusta que tenga un Yardos En vez de un dragón chino Sería la madre del Clefa Encima Todavía más triste ¿Por qué eres así, juego? ¿Por qué necesidad había De enseñarme a un bebé Y dando a entender Que acaban de matar a su madre? Bueno, ahora por lo menos El bebé también está muerto Así no Así no sufrirá Soy yo más chungo que el juego El bebé también, no No estuviste listo Para enfrentarte a mí Basta de mancillar El recuerdo de mi Pokémon No puedo seguir hundido De la miseria Tengo que pasar página Y seguir adelante Bien dicho No pises la tumba Ay, sí, perdón Revivir Soy el único que piensa Que hubo una escena Terriblemente triste De alguien intentando usar Revivir en su Pokémon muerto No me ha hecho gracia Porque eso es gracioso Sino por la ironía, ¿no? De lo triste que es En fin Soy mala persona Vámonos A ver si puedo evitar este capullo Bien Los diagonales mandan Joder Tío, está lleno de entrenadores Me cago en la puta Venga No quiero quedar mal Y menos aún delante de mi novio Ah, pensé que lo decía El que se acaba de dar la vuelta No puedo quedar en ridículo Y menos aún delante de mi novia Vale Parecían más pequeños ¿Cómo se llamaban? Neus y Eus ¿Sois hermanos mellizos? ¿Por qué lo parecéis? Y esa es la clase de nombres Que ponen los padres Reguleros A sus hijos En fin Vamos allá Tenemos Rayo Hielo Para Murkrow Y tenemos Bola Sombra Para Miss Dribus Es como que Hubiésemos diseñado esto O algo ¿Pero qué? ¿En serio, tío? ¿En serio el ataque ahora es? ¿Levantar las colas? ¿Y cagarle tremendo rayo hielo en la cara? ¿Y yo que pensaba que era chunga la de Buissel? ¿Sabes? No sé a quién se le ocurrió Pero es mi héroe O sea, que le dejasen hacer eso Y nadie le dijese nada Es la mayor prueba de que en Game Freak No prueban los juegos Es que no me jodas, tío Venga Ahora me siento vacía Completamente vacía ¡Ah, no! ¡Menuda lección me has dado! Ya no tenéis pareja Vaya por Dios El motivo de la ruptura Pero perder en una pelea Pokémon Realmente es el mayor Sí, sí Es el mayor motivo para romper con tu pareja Igual que que te guste Digimon Te da novia El... Punta pie El... ¿Veis? Punta pie Porque es por el que le dejo Igual que saber de Digimon Te da novia Perder una batalla Pokémon Te quita la novia Vale ¿Quiénes sois, señoras que dan mal rollo? La torre perdida Coge a los Pokémon Que han pasado a mejor vida Algunos pudieron disfrutar De una larga estancia entre nosotros Otros fueron Caterpies Pero aquí todos hallarán la paz Venir ha sido muy considerado por tu parte Así que te ofrezco estas MT MT 96 Espero que sea fuerza Mira Pues menos mal que me lo A ver Diría Buen diseño Porque sí que lo es El una vez llego al punto Desde el que no puedo avanzar Decirme a dónde tengo que ir Para conseguir lo que necesito Pero en realidad No habría tenido Que hacer esto Si no fuese Porque tuve que evitar Todos los combates No esenciales Si os acordáis Yo quería entrar aquí Y dije Uff No Subiría de nivel Y me fui Y la siguiente vez que vine Porque había un objeto Podría haber seguido subiendo Y quería saber lo que había arriba Pero dije Uy no Ahora ya tengo el objeto Me piro Que así no tengo que pelear Así que en realidad Una decisión del diseño Fue la necesaria para la otra Porque si no Ya lo habría visto En fin La aplicación Movimientos ocultos Que bien puesta está En tecnología esta señora Te permite usar fuerza Para empujar rocas enormes Que te impidan el paso Esa tal Fantina No es precisamente Un libro abierto Pero sus piernas Sí que están abiertas Menuda guarra Se le nota mucho Lo guarra que es Toma esto Para que el camino de vuelta Te resulte más fácil Has obtenido un amuleto Ese era el que Dale este amuleto Al Pokémon que capitanea A tu equipo Para que los salvajes No se te acerquen tanto No está mal Era lo que iba a preguntar Pero ya me lo dijo ella Vale Voy a usar una Cuarta huida No quiero No quiero ¡Aaah! ¡Dios mío! Es una pena Que ya no salga volando Pero bueno No tendría más sentido Que simplemente Funda blanco Y ya está Lo de girar Si voy a salir volando aún Porque es una forma De decirte Escapaste Pero para qué ¿Para qué girar? Si va a haber un fundido a blanco Vámonos No creo que haya respuesta A mis preguntas Pokémon Bolsa Mapa Venga ¿Cuál será menos puñetera? Supongo que es la de Kaelest Son las dos un poco puñeteras Pero bueno Vamos allá Ah, creo que tengo que ir Al centro Pokémon Me parece que no fui O me curé con la madre Le he dado a la Pokédex sin querer Creo que es la primera vez Que entré en la Pokédex En esta partida Ah, no Están curados Están curados Genial Me piro Vale Entonces Siempre No fallas Siempre Siempre tomo ese No, déjame Siempre tomo ese camino Blis se ha desaparecido Para que yo pueda leer El texto de Del repelente Quitamos esto Perfecto Quitamos esto Perfecto Sigo teniéndole miedo A este señor Que posiblemente Pelee con él Porque me pilló Pero no voy a ser yo Quien se arriesgue Vale Lo bueno es que luego Se queda un buen rato Mirando para el otro lado Así que Todo chachi Menos mal Menos mal Vámonos de aquí Creo que en el otro lado Había un objeto Pero muy buen objeto Tendría que ser Para que merezca la pena ir Así que Vámonos Una pena que no sea un buizel Bueno Un biduf El que El que mueva la roca Pero en fin Uy Se para de una forma rara Se para como si fuese A venir alguien A hablarme Pero no Está cargando El combate Es muy extraño Es verdad Quería hacerlo De cambiarle Las burbujas A gente Huir Vale Cápsulas A ver A ver Me imagino Que se suponía que era Que se suponía que era El otro Polvo estelar Yo siempre Vale Menos mal que ya jugué Al original Creo que si no hubiera jugado Al original Ni se me hubiera ocurrido ¿Habrá algo arriba? Más caminos No sé cuál es el correcto Meditar A ver Bueno Meditid Perdón Meditid Le queda bien Le queda bien Vale No creo que salga nada interesante En esta cueva Huir Voy a usar más repelentes A ver A ver A ver Bolsa No Repelente Así que gastamos los cutres Del principio Vale Vamos a ver Que hay en cada lado Aquí para surfear Ahí arriba habría Para romper Y avanzar Si no me meto a surfear No sabré lo que hay ahí Pero si tengo que dar Toda la vuelta Me da pereza Vamos a ver Que hay aquí Vale Venga Ah Bueno Uh Arena fina Eso es útil Vale Pero Vale Probablemente Me esté dejando algo Si no entro en el agua Porque me parece Que ya he visto El camino para seguir Que era por arriba Voy a entrar en el agua Vale Para ver Que raro es el agua Aquí no No se parece En nada Al agua ¿Verdad? Aquí es totalmente Diferente al agua Que veíamos fuera Que era tan bonita Y tal Refleluz Útil Si quisiérselo De la pantalla Y tal Y ahí hay como Otro camino Pero Se llegaría Desde arriba Vale Vale Ah Pues no era No era un camino Que seguir Aparentemente Bien Sigue activo Decía yo A lo mejor Después de hacer surf Ya no seguía activo Pero por fortuna Así Coño Ahí está Golpe roca Pues ya he visto El primer mosquito Del año Gente Así que Mal Bueno Los dos Primeros mosquitos Del año La primavera Ya Está aquí Es absurdo ¿No? Porque es como Que no hubo invierno Es como Es En serio Es muy Es muy absurdo Pero es como Que ya no existe El invierno Hay como Empieza la primavera Y después de empezar La primavera Hay una semanita De frío Otra vez Lo cual mata Los árboles Y luego ya Ya está Y ya Verano Hay verano Y verano Menos fuerte Y luego Unas semanas De frío máximo Random En momentos aleatorios Totalmente del año Y en eso Consisten las estaciones Ahora Aquí está la salida Vale Y es que en realidad No dejé de ver Mosquitos en invierno Para seros sinceros Estaban un poquito Más aletargados En algún momento Pero seguía habiendo Eso no es normal En Galicia Mira el Son Goku Ese ahí Vale Hostia Los esquiadores No me acordaba De ellos Vale Me acuerdo Más o menos De esta zona Un poco más adelante Había Había Una piedra Para evolucionar A Glaceon No No voy a usar Otra aquí Y esta era una zona Si no recuerdo Bastante larga Esta es la La niña De De blanco y negro La de los dragones No Pues vas equipada Cuando quieras Vale No era No era Esta si no recuerdo mal Era una zona Bastante Entrenadera Guay Laura Amo a Laura A Laura Pero esperarás El matrimonio No voy a arrancar Esa flor Quien la destruya No seré yo Vale Esta era una zona Si no recuerdo mal Y salvo que la hayan cambiado De aguante Un poco parecida A Aquel viaje marino Super Oh Retrocedió Aquel viaje marino Super largo De la primera generación O de Rubí y Zafiro O Sé que hay algún otro ejemplo Así de viajes largos De resistencia Pero me suena Que no había nada O había a lo mejor Una caseta De estas Que te curan O algo así Pero que más que nada Era una ruta Super mega larga Bastante vacía Pero con algunas MTs Y tablas de estas Y que más que nada ¿Cómo puede ser? Más que nada Era eso De resistencia De aguantar Así que No sé yo A ver ¿Qué hora es? Hoy he quedado No os voy a decir Con quién Ni para qué Porque a lo mejor Todavía no lo habéis visto Y quiero que ¡Hijo de puta! Los entrenadores Deben responder siempre A un desafío Y estar preparados Para cualquier reto Tú te agachas Y yo te la meto Pues estoy preparada ¡Listo! Y se saca un Plaganal De estos Vale Entrará la agua Y Madoka Te desafía Ah pero es mágica Esa Madoka Bueno pues eso No os voy a decir ¿Es shiny? Ah pues no No se me parecía Que tenía un color Mucho menos saturado De lo que recordaba Da saltitos Porque le duele La nieve en los pies Vale Contra este realmente no Vamos a sacar Apachis Mira tiene otra Pokemuñeca El hijo de puta Le escogió gusto ¿Sabes? Es que está como un perrillo Ahí Chaca chaca Pues eso No sé Creo que no Abre No lo sé No sé si habréis visto Ya lo que voy a grabar Después Pero no os voy a decir Qué ni con quién Porque es sorpresa Pero Pero eso Después a las 8 Tengo que hacerlo Y estamos Ya casi Si me meto En medio y medio De la zona A lo mejor Me salto un evento O a lo mejor Me quedo más a media Si quiero terminar O no es un buen sitio No sé No me quiero arriesgar Tampoco Así que a lo mejor Hago este capítulo O igual ganamos A todos con críticos Que me dan Porque quieren Lo cual implica Que a veces No hacen crítico Porque no quieren Y nunca entenderé eso Así que creo Que lo vamos a ir dejando Por aquí Cuando terminamos El combate y tal Sudobudo Pues sí Vamos a cambiar Buscará Gen otra vez Es que le estoy subiendo Más el nivel Al que al resto Pero a ver Es el de agua Contra una de roca Tiene sentido Venga Delante Geno Y más corto Se va a quedar Cuando quite la parte Esa del medio Si puedo Lo voy a subir Y lo voy a intentar Vale Y a ver que pasa Si mejor Yo vuelvo a subir Y no me acuerdo ¿Sabes? Cascada Uy Le tendría que haber dado Bueno de igual Es que tiene buena defensa física Pero nah Exacto Iba a decir Que alto es Weasel Pero claro Bueno Floatsel Pero es que el Sudobudo Probablemente no esté a escala Vale Me han dicho Que es que hay unos multiplicadores En plan Que si el Pokémon Tiene a partir de cierto tamaño Le dividen el tamaño por dos O si no llega a cierto tamaño Le multiplican el tamaño por dos Eso me indicaría Que tiene que haber casos De Pokémon Que son un poco más altos Que otros Pero debido a este motivo El que era un poquito más bajo Se ampliará Cuando el otro no se amplía O el que era un poquito más alto Se reducirá Cuando el otro no se reduzca Y entonces tendremos casos De un Pokémon Ligeramente mayor O bastante mayor De lo que debería ser En comparación a otro de al lado ¿Correcto? ¿Lo he entendido bien? Vale Pues lo he entendido mal Que pena En fin Pues lo que os decía Me parece que lo voy a ir dejando Por aquí Porque no Vale Porque no me quiero arriesgar A no estar a tiempo Para esa Mini colaboración De la que os estaba hablando Un besazo gente Like Para que termine las Ya no queda mucho Ya no queda mucho Vamos a poner A ver No os voy a mentir Yo tengo cero esperanzas En el Pokémon Arceus ¿Vale? Creo que no les ha dado tiempo Creo que lo van a sacar Super roto Y que van a intentar Copiar superficialmente Cosas como Monster Hunter Y Breath of the Wild Pero que en realidad No va a estar la sustancia Pero espero equivocarme Es una de esas cosas de Soy un puto cínico Soy consciente De que soy un puto cínico Me han engañado Demasiadas veces Como para que vuelva A creer en nada Pero espero equivocarme Es solo que no creo Que me equivoque Pero veremos Yo no tengo esperanza Pero vosotros Intentad tener esperanza En el Pokémon Arceus Adiós ¡Gracias! Adiós